¡Suscríbete! Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, conurbano y de todo el país. Podés opinar sobre lo que pasa en este programa a través del hashtag Mundo Villa en DTV e informarte sobre la realidad de lo que está pasando en las villas en nuestro portal mundovilla.com. Como siempre en este programa nos acompañan aquí nuestros periodistas, los periodistas de Mundo Villa. Está aquí con nosotros Emilia, Gustavo y Dalma. ¿Cómo les va chicos? Muy bien. Y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar del arte y el arte y cómo impacta, cómo nace desde abajo y sirve muchas veces para visibilizar lo que no visibiliza en ningún otro medio de comunicación ni ninguna otra vía artística. Y para eso contamos con la presencia de Gabriel Chayle, que es artista visual, reconocido a nivel nacional e internacional por muchas de sus obras que vamos a estar hablando en instantes. Es tucumano, la viene luchando de abajo y realmente un gustazo que estés aquí con nosotros. A un gusto, la verdad que me hayan invitado. Estoy contento de estar acá. Bueno, ahora en minuto vamos a estar hablando con él de sus obras de arte, de su vida que realmente la viene remando. Pero antes chicos, quiero que me cuenten qué está pasando en las villas. Aprobaron las modificaciones de la ley donal que le permitirán a las empresas tener un resguardo al momento de ofrecer las donaciones de alimentos que hacen diariamente a comedores y centros comunitarios en todo el país. Las modificaciones de este artículo 9 también hablan de que no se harán cargo si los alimentos presentan algún malestar o si las personas resultan intoxicadas, lo cual es también un poco polémico. Se estima que más de 5 millones de personas en todo el país serán beneficiadas con esta nueva ley. Qué bueno, muy bueno. Gustavo. El geógrafo urbanista catalán, Jorri Borja, referente mundial en temas de urbanismo social y derecho a la vivienda, estuvo haciendo una recorrida por el barrio Rodrigo Bueno en el marco del proceso de urbanización del barrio junto al referente del barrio Marino Sosa y autoridades del Instituto de la Vivienda. Qué importante acompañamiento allí. Dalma. Avanzó el proyecto de urbanización de la Villa 31 recientemente en la legislatura porteña con 40 votos a favor y algunos vecinos que fueron a acompañar y a decir si iba a ser aprobado o no, a defender sus tierras, fue finalmente aprobada la ley. Muy bien, chicos. Los invito a arrancar la entrevista con Gabriel, que un gustazo, te repito, el agradecimiento de que estés aquí con nosotros. Gabriel Chayle, artista visual. Quiero que arranquemos la entrevista, que me cuentes, vos sos de Tucumán, muchas veces, generalmente en el norte, se siente mucho más la crisis, todas las crisis, las provincias más pobres están en el norte. Vos, viniendo de un barrio bajo, de allá, cómo te llega el arte, cómo tomaste el arte también como forma de expresión. Y, bueno, te cuento un poquito, yo tuve interés, digamos, por las imágenes desde muy chico, desde que más o menos estaba en Jardín de Infantes aproximadamente, me acuerdo claramente. Sí, sí, sí. Mi familia, en realidad, me inculcó, me incentivó mucho a que yo me vincule con las imágenes, ¿no? De hecho, no me vinculaba mucho con la lectura, me costó mucho tiempo leer, pero me encantaba como copiar cosas, estar cerca de las imágenes. Como que había algo de generar algo en un papel blanco que me interesaba, ¿no? Como que tenía que ver con visibilizar, ¿no? Esa palabra la fui aprendiendo después de grande, pero siempre pensaba en esos términos. ¿Y en qué temáticas te gustaba trabajar? Y, no, en esa época, y creo que aún hoy todavía me interesaba el contexto, ¿no? Como que pensaba en las cosas que tenía cerca, tipo, mi familia, las plantas, las cosas que veía, que eran tangibles, ¿no?, que las podía tocar, eso me gustaba. Y que después con el tiempo me voy a ir dando cuenta que es lo que realmente me interesaba contar como artista hoy en día, ¿no? Hablar de mi contexto, ¿no? De las cosas que realmente yo había vivido, que había sentido, y que me parecía que eran importantes comunicarlas. Chicos. Gabriel, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que te gustaba transformar y crear cosas también en base a lo que te rodeaba a vos? ¿Cómo fue ese primer contacto y esa primera llegada? Bueno, eso me pasó un poco cuando era muy chico, que yo pensaba esto que te decía recién en términos de la visibilidad. Había una cosa que yo me daba cuenta de niño, por el hecho de haber nacido en el mundo de la pobreza, ¿no? Que tenía que ver con la... yo no quería ser invisible, ¿no? ¿En qué parte de Tucumán? Yo soy de San Miguel de Tucumán, mi familia es de la parte periférica del barrio Echeverría, se llama. Es como estos barrios que tienen algo de rural y urbano, ¿no? Ahora ya no tanto, pero en su momento tenía como la gente del campo que llegaba a vivir a la ciudad, ¿no? Entonces a mí me interesaba en esos términos, ¿no? Como... yo no quería ser invisible. Entonces lo que me parecía era que creando imágenes estaba... podía depositar eso, ¿no? De hecho me acuerdo cuando la profesora de plástica me enseñaba a hacer el claroscuro y eso a mí me parecía maravilloso, como que de la nada aparezca algo, ¿no? Y que tenga un volumen, además. Pero después de grande me pasó ya en la universidad, de la Universidad Nacional de Tucumán, que en tercer año aproximadamente, cuando estudié en un taller con profesores como muy piolas, digamos, ¿no? Que me abrieron la cabeza y me hicieron ver la posibilidad de crear imágenes propias, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo quería contar cosas... Primero quería... veía a muchos artistas, quería hacer lo que otros hacían, pero porque era muy fan de otros, ¿no? En un momento me di cuenta que, nada, que quería hablar de ese... Fuiste tomando conciencia un poco del contexto en el que creciste y querías contar un poco tu... Claro, sí, tal cual. A mí que hay mucha riqueza también, ¿no? Sí. O sea, vos también hablás mucho y a través de tus obras contás y enunciás muchas cosas o explicás también por qué se daban ciertas situaciones en contextos vulnerables. Todo eso fuiste como tomando... Sí. Me parecía que era importante esa información con la que yo venía cargado, que no tenía que ver con la academia, ¿no? Para nada. De hecho, tenía que ver con la vivencia, ¿no? Con la experiencia completamente y con todo lo que yo había visto, ¿no? ¿Y cómo explicás todo eso en tus obras cuando se junta la academia y se junta la vida cotidiana a través de tu obra? Bueno, es una pregunta interesante esa, ¿no? Porque a mí lo que me empezó a pasar es que yo, por ejemplo, nunca me vi sumergido en la idea de hacer un arte de denuncia, ¿no? Yo lo que quería hacer era una cosa mezclada, un sincretismo entre la información que me había dado la academia y que yo había dicho, ah, sí, qué copado lo que dicen estos filósofos, estos pensadores, estos estetas, ¿no? O cómo se construyó una imagen de esta manera, pero yo traía otra información que tenía que ver con el pensamiento de la pobreza. El día a día. Sí. Entonces yo decidí mezclar las dos cosas. Me parecía que era interesante eso, ¿no? ¿Y cómo se dio ese choque entre dos mundos? Porque uno ve el mundo del arte, el arte contemporáneo como un mundo bastante de élite. Sí. Entonces que vos ya has podido ingresar a ese mundo y mostrar otras cosas, ¿cómo se dio ese arte? Y vos también que estás laburando en las villas, estás en Villa Soldati, haciendo talleres, ¿cómo también, viniendo de Tucumán, porque las villas de acá son otra realidad, otra estructura, casi te diría, ¿cómo se dio ese choque con el mundo de la élite artística? Y por ahí el encuentro con otros artistas de villas de acá, de la ciudad. Y fue un proceso bastante largo, como que yo no es que tenía una claridad mental desde el principio, ¿no? A mí lo que siempre me pareció era que podía hacer silencio en un principio, mirar un poco, a ver cómo funciona la cosa y después de a poco ir teniendo más cancha y hablando, ¿no? Pero siempre me pareció que era una manera de acercarme a las cosas, ¿no? Y así fue, ¿no? Como que a mí siempre me interesó el arte y al principio tenía prejuicios y desprecio por lo que sucedía en esto que vos decís, el mundo elitista, el mundo del arte, que tiene mucho de eso. Sin embargo, también hay mucha producción intelectual en ese lugar y yo quería eso, quería que se produzca pensamiento a través de las imágenes que yo producía, no quería que estar fuera de eso. Entonces, fui acercándome de a poco y mirando a otros artistas, ¿no? Como generando estrategias. ¿Cómo lo vivió tu familia también todo ese proceso, tus amigos incluso? Porque el ir a una universidad, lo que decías Joaquín, lo que contás vos, el encontrarte con otro mundo, pero también tener tus propias cosas, ¿cómo lo veía la gente que estaba a tu alrededor a diario? Mi familia fue como la principal impulsora de que, primero que yo estudié. ¿Pues solo tu familia? Porque generalmente, viste el arte, de qué ibas a vivir. Claro, bueno, no, había mucho de burlas también, pero... ¿No? ¿Y usted es? Sí, sí, sí. No es, voy a estudiar Derecho. Claro. No, 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 era... Era... Una preocupación, me imagino, en parte. Sí, pero mi familia no era bastante... Yo creo que eso también pasa, ¿no? En el mundo de la pobreza. Y es como que uno no tiene como el peso burgués de decir, bueno, tenés que ser abogado o tenés que sostener el título que tus abuelos, tu tato de abuelos ya lo hicieron, ¿no? Entonces, como, no se espera. Tan grave y se quedó de la universidad. Claro, entonces era como que si yo iba a la universidad estaba todo bien y si no, también estaba todo bien, ¿no? Sin embargo, mi madre, sobre todo, ella siempre me incentivó a que yo estudie. De hecho, somos pocos de mis hermanos que estudiamos, ¿no? Pero, sí, eso estuvo bien. Yo creo que también lo que me ayudó mucho... ¿Y tus hermanos también eligieron disciplinas artísticas? No, no, no. De hecho, te decía que somos dos los que estudiamos. Mi hermano estudió educación física y yo estudié artes visuales. Claro, eso también se da en cualquier familia de cualquier contexto. Claro. No todos. Y no es que solamente dos pueden llegar a la universidad, sino que cuesta hasta que un solo chico llegue y sostenga eso en el tiempo. Y es importante lo que pasa generacionalmente también. Porque hoy, por ejemplo, mi sobrino, toda la generación de sobrinos, todos estudian, ¿no? Están en la universidad. Pero como que eso marca un precedente. Es increíble. Yo no me daba cuenta de esas cosas. Pero sí, nada, es importante. Bueno, para los que no conocen, vamos a ver en el próximo bloque algunas de las obras que hizo Gabriel. Que realmente han tenido reconocimiento a nivel internacional, en Alemania, en grandes centros culturales. Y bueno, ahora nos va a estar contando Gabriel sobre lo que hizo. Y tiene esta última obra que vamos a estar charlando, que es la obra Diego, donde tiene una impronta de denuncia con el tema de gatillos fácil. Diego por Diego Núñez. Y bueno, ahí ya vamos a estar charlando con él y con los chicos. Y también no se vayan, que tenemos un informe que hizo Gustavo Lara en Villa Soldati con el centro deportivo. Que bueno, vamos a estar charlando y vamos a estar mostrando todo el trabajo enorme que se hace allí. Así que no se vayan, que tenemos mucho más Mundo Villa. Aquí estamos de vuelta en Mundo Villa. Como siempre podés opinar sobre lo que pasa en este programa a través del hashtag Mundo Villa en DTV. Y como les habíamos contado, vamos a ver el informe que hizo Gustavo Lara en Los Piletones sobre el club deportivo Los Piletones. ¿Cómo empezó esta historia del club, esta locura de lo que se armó hasta ahora, no? Todo lo que se hace es informal. Porque sería un fútbol precario, porque juegan entre chicos, no tienen una identidad, nada. Y nosotros es lo que queremos dar identidad a los pibes. Que tengan una camiseta, que sepan lo que es un club, que sepan lo que es compartir, que sepan lo que es un barrio. Tratamos de formar chicos para que sean mejores en el futuro. ¿Hace cuánto se formó el club? El club se está formando hace dos años. Ahora estamos conformando en la Comisión Deportiva. La Corporación Buenos Aires Sur nos dio un lugar donde nos estamos reuniendo para formar entrenadores deportivos. ¿Cómo se llama? Preparadores físicos y todo. ¿Y cuáles son las actividades que realizan desde el club? Fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol mixto, que sería fútbol callejero. Y estamos próximamente por inaugurarlo en el tema de hockey, el tema del rugby, el tema de básquet también y volei. Estamos esperando respuestas para que ya sea algo concreto, porque los profesores están trabajando gratis. Cobrando y ya les podemos exigir otras cosas, pero vienen de onda a ayudarnos. ¿Y desde el club coordinan con algunos otros organismos del Estado? ¿O solamente Corporación fueron los únicos que se acercaron a ustedes y les dieron una mano? Sí, por ahora Corporación. Nunca nos dieron chances en ningún tema del gobierno. Los chicos están mucho en el abandono, ¿entendés? Lo quieren utilizar para la foto y todo eso. Nosotros queremos un club para que se acabe todo eso, ¿entendés? Nosotros queremos hacer cosas que se vean, no cosas que se van a ver un día y después se van. ¿Y cuáles son las principales necesidades que ves hoy en los chicos? Y la principal necesidad es la nutrición. La nutrición es, nosotros estamos implementando también desde el mismo club, con la asociación civil, armar un comedor. Que coman como tiene que ser. La educación también, porque vamos a trabajar con boletines. Si un chico anda mal, vamos a tener clase de apoyo, ¿entendés? Implementando eso, esas tres cosas, deporte, salud, que sería el comedor, y educación, son las tres cosas fundamentales que queremos nosotros, ¿entendés? Y hay que enseñarle éticas a los jóvenes, hoy por hoy, ¿entendés? Ese es el futuro, ¿entendés? Y el futuro no tenemos que perderlo. Enorme el laburo de Benito, Gustavo, que viene laburando hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo, él también es referente ahí del barrio, y bueno, uno puede ver cómo permanentemente se está moviendo, de hecho casi, muy seguido es noticia en el portal con alguna actividad que está... Y bueno, y el club, que es un sueño que se le cruzó de ahí, y este lo lleva ahí a pulmón, adelante, peleando a diario. Y hay que darle todo el apoyo, ¿viste? Porque también es muy difícil llevarlo desde el voluntariado, también tantas actividades así. Claro, que un poco lo decía ahí, enorme, porque justo en estos días había tenido como un par de profesores, se le tuvieron que bajar porque no podían, venían de este, y decía, bueno, por ahí con alguna colaboración económica, es más probable que ellos puedan estar acá, porque las ganas las tienen, también, pero a veces lo económico juega. Y quería preguntarle a Gabriel también, que de hecho él también está dando talleres ahí por el barrio, muy cerca, pero si conoces el lugar, me imagino. ¿Cómo crees que el deporte, el arte y otras disciplinas que no son tan comunes pueden ayudar a sacarle a los chicos del barrio y despertarlos, digamos, otras pasiones, otros lugares que fuera de lo clásico, que bueno, que es lo general, electricidad o ese tipo de cosas que se da en los barrios carenciados? Sí, yo creo que en realidad, esto lo hablaba justamente con mis alumnos ahí en Soldati, porque yo estoy dando un taller de arte, pero hablamos de todos los temas, de las tareas que cada ser humano puede hacer en el mundo. Entonces lo que charlamos era justamente esto que vos me decís, y era como cualquier situación, disciplina, que ayude a crear conciencia sobre uno mismo y a que uno tenga conciencia de clase, es como súper interesante, digamos, para que uno pueda pensarse a sí mismo y decidir, ¿no? Decidir políticamente de qué modo querés avanzar en lo que va a ser tu vida. Pero es importante porque en realidad lo que sucede es que justamente en los lugares de pobreza muchas veces el Estado está ausente y en segundo lugar se le tiene miedo a entrar, a trabajar en estos lugares. Y entonces lo que sucede es que las personas que habitamos de alguna manera estos lugares, muy pocas veces tenemos esos espacios donde uno pueda llegar a pensarse a sí mismo como el fútbol. Él mismo hablaba de eso, ¿no? Sí, y cuando habla de las principales problemáticas, que también es un tema recurrente en tus obras, habla de nutrición, por sobre todo, o sea, comer. Sí. Entonces, qué difícil es plantear un espacio también de pensamiento cuando falta quizá lo más básico. Sí, sí, sí. Bueno, mi último trabajo tenía que ver un poco con la comida, así que también estaba vinculado, porque es algo que yo vengo observando mucho, ¿no? Y eso cuando lo demostrás, cuando lo expones, ¿cómo reacciona el público? ¿Cómo ves que ellos...? O sea, es muy diferente, pero a la vez por ahí se puede percibir eso. ¿Cómo lo vemos nosotros, que estamos acostumbrados a escuchar o hablar de que a un chico le falta un plato de comida? Pero, ¿cómo lo ves la otra gente también cuando exponés en algún otro lugar mucho más privilegiado que en algún otro barrio? Y en realidad lo que sucede es que no sucede el mismo modo en que impacta la comunicación a nivel diario, porque en realidad está atravesado por el arte, ¿no? Está tamizado por el arte. Entonces, es desde otro lugar. Digo, como que la reflexión se hace más precisa en ese sentido. Porque uno por ahí lee el diario y es como que pasa la hoja directamente, ¿no? No le gusta. No quiere enterarse, no queremos enterarnos de eso, que ya sabemos que existe y que nada, está ahí. Si es que lo ponen. Claro. Y si es que lo ponen. Si es que lo ponen. Claro. Muchas veces ni está la noticia. Sí, sí, porque generalmente está puesto como policial, ¿no? Claro. Pero ahí entonces el despertar de clase no tendría que ser también del otro lado para que entiendan que gracias a los privilegios que tienen hay gente que quizás está pasando muy mal. Bueno, eso es algo que a mí me interesa, ¿no? Como que si hay algo que sucede con el arte es que excede los límites de la política, que generalmente es más dogmático, ¿no? Como uno toma una posición sobre algo. Y el arte en realidad puede ir y venir, ¿no? Puede ir y venir, tranzar con ambas situaciones. Puede ser, suena como medio panqueque, ¿no? Pero es interesante, me parece que... No, hay que penetrar, digamos, en el mundo, se tienen que cruzar las clases. Claro. Para también muchos que por ahí tienen muchísimos prejuicios, que es a lo que nosotros apuntamos, prejuicios sobre las villas, que hay que tratar de ir transformando esa mirada que muchas veces es prejuiciosa y construida. Sí, sí, sí. Pero no solamente transformando la mirada, sino como que se noten hechos, ¿no? Actuales. Y para mí eso es interesante. Y desde ese lugar investigo el arte, ¿no? ¿Pensás en eso cuando vas a hacer una obra? O sea, en el que la va a ver. Sí, mucho. ¿Qué planteás? El espectador, el que va a mirar y que va a estar ahí. ¿Qué tipo de público y eso? Sí, sí, sí. Y en eso tenía que ver también tu obra de gatillo fácil, por ejemplo. Sí. Diego, ¿no? Diego. El retrato de Diego Núñez se llama la obra, que es la última que hice acá en La Boca. Yo vivo en La Boca y como les decía al principio, desde chico siempre me interesó hablar del contexto, ¿no? Y hoy vivo en La Boca y me vi impactado por la imagen del retrato que está en todo La Boca casi de Diego Núñez, pidiendo justicia. Y en primer lugar, lo primero que me impactó fue la forma, cómo estaba pintado. Después de a poco empecé a enterarme e investigar, hasta que vi con su madre, ¿no? Y empecé a hablar de algo que yo tenía ganas de hacer porque me habían invitado a esto que te decía de Arbas El City. No, y precisamente la obra Diego que hizo Gabriel, que ahora vamos a ver la imagen, que tuvo gran repercusión, no solo por la obra en sí misma que es realmente impactante y está buena ahora como que profundices, sino también porque se está viviendo una ola de violencia institucional. Se lo ve en la Villa 31, nosotros vemos casos y nos cuentan casos, en la 21 recientemente, con el padre Toto a la cabeza denunciando muchos chicos que están sufriendo casos de gatillo fácil o violencia institucional también. Bueno, ahí estábamos viendo la obra. Contanos un poco cómo nació ese proceso. Bueno, les decía recién que me apareció por la imagen, que yo la veía mucho en el barrio, y yo empecé a sacarle fotos a los retratos que había de Diego. Y cuando me invitaron en este programa que se llama Arbas El City, que invitaron a 18 artistas, mitad internacionales, mitad locales, y que querían hacer obra pública en la ciudad de Buenos Aires, costeando el río. Y me daban a elegir el barrio. Cuando me dieron a elegir, yo dije La Boca, porque lo conocía y porque me gusta. Y además, el tema de esta exposición era conocer la ciudad a través de los ojos de los artistas. Y como yo soy tucumano, en un momento me pregunté, digo, bueno, ¿qué puedo contar de Buenos Aires? Estoy acá hace varios años viviendo, y entonces pensé en esta foto que venía tomando de Diego, en la imagen, y ahí me puse a investigar más, hasta que llegué con su madre, hasta que llegué con una agrupación que hay en la boca de madres que luchan por el tema del gatillo fácil, porque hay muchos casos en el barrio, específicamente en un sector donde no casualmente hay más pobreza, ¿no? Entonces, me fui enterando de toda la situación que pasó alrededor, y yo le propuse a ella, le digo, Lucía, a mí me invitan a este festival a hacer una obra. O sea, yo tengo ganas de hacer una obra con el nombre de tu hijo, Diego Núñez, y quiero hacer un retrato, pero el retrato no se va a parecer a él. Le digo, quiero que sea una excusa, porque va a ser una obra pública, que al mismo tiempo sea una escultura, y sea algo útil, ¿no? Y que genere comida. Entonces, yo pensaba que generando un espacio de comida alrededor... ¿Cómo un espacio de comida? O sea, nosotros sacamos empanada, y regalábamos esa comida a la gente, convocábamos, y al mismo tiempo hablábamos de quién era, por qué estaba esa cosa rara ahí. De la propia escultura, que es un horno. Sí, 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 por qué esa cosa rara que estaba ahí, porque tenía una forma de vasija indígena, estaba dándonos de comer, ¿no? Y además, ¿por qué se llamaba Diego? Entonces, eso sucedió, ¿no? Como que fue una excusa, y a Lucía, yo pensaba que Lucía me iba a decir que no, y finalmente ella me dijo algo muy importante, me dice, cualquier cosa que dé visibilidad al caso de mi hijo, y por todos los pibes, a mí me parece muy importante, y yo acepto, me dice. Así que aceptó, y empezamos a trabajar juntos. Qué bueno que trabajaste con la mamá de Diego. Sí, 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 su familia, porque el último día estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche sacando comida, ellos hicieron como 300 pizzas, nosotros 300 empanadas, entonces estuvimos ahí y hasta poníamos música en un momento, vino la murga, porque la obra, en un principio, mi idea era que quede en la boca, ¿no? Como en el espacio público, como está ahí, pero el festival duraba 12 días nada más, y no se podía negociar de que quede, porque además tiene fuego, y la boca con los incendios tiene un tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, después, la otra opción era que yo la pueda vender a esa obra, porque yo tengo una galería de arte, ¿no? Como que, y finalmente decidimos que la mejor manera es adornarla a una fundación que la pueda usar realmente, ¿no? Y que tiene un merendero. Claro. Ahí en la boca. Qué bueno. Increíble. Es increíble cómo los pasos que uno sigue y que uno ve esa imagen, y en realidad representa distintas partes de la realidad, y esto que vos hablabas mucho del contexto, y que sirva el arte tan abstracto a veces, o tan elitista, para demostrar realidades concretas que a veces no son vistas ni quieren ser difundidas. Felicitaciones. Y cómo se logra el arte, a vos el arte te cambió, te transformó, va, pero prácticamente naciste con el arte, cómo crees que puede funcionar el arte en los chicos que estás enseñando en Villa Soldati, para que se vuelvan artistas, o por ahí son artistas que saquen el artista que tienen adentro. ¿Y qué producciones están saliendo también del taller? Porque me imagino que hay un montón de chicos que están haciendo y creando cosas re lindas, y que está bueno, y que seguro que también utilizan el contexto para poder... No, sí, tal cual. Eso es muy increíble, porque, como yo te decía recién hace rato, como que a mí me interesa que a través del arte uno genere, se piense a sí mismo. Y siempre a mí me parece que la posibilidad de que poder ser artista o no artista está buenísima, porque uno puede hacer cualquier otra tarea y está bien. Lo importante, yo le decía que la herramienta del arte, y es por la que yo estoy ahí, porque a mí lo que me ayudó el arte es a tomar conciencia de mí mismo y a tomar conciencia de clase. Podría haber sido quizás el fútbol. ¿Y qué es tomar conciencia de clase? Y entender el contexto, y por qué uno nace en determinado lugar, con determinados parámetros, con determinado horizonte, y después saber leer eso y entender que en realidad es una situación mucho más macro, que no es solamente tu casa y los 30 por 10 metros donde vivís. Hay una situación de poder que es mucho más gigante de la que uno es parte. ¿Y los pibes son grandes, en realidad son más grandes que yo, y ellos tienen mucha conciencia de clase porque es una cooperativa de cartoneros que nací en 2001, se organizaron, y yo aprendo más de política que en ningún otro lugar. Entonces, pero a ellos les interesa mucho atravesar el mundo del trabajo, son muy raros en ese sentido, el mundo del trabajo de cartoneros con el arte, porque a ellos les parece que, incluso a mí me interesa mucho porque es de un lugar no académico, como que entienden que mezclando con la cultura, con el arte, pueden llegar a otros lugares de visibilidad que no es necesariamente la calle. Que ellos me dijeron, ya lo recorrimos mucho la calle, protesta, etcétera, etcétera. Ya lo conocemos. Y ahora queremos otra cosa. Claro. Entonces estamos en ese proceso. Gracias chicos, se nos fue el programa. Gracias Gabriel, Gabriel Chayle. Gracias a ustedes. Antes de irnos del programa, ¿tenés algún proyecto que quieras contar, algo que quieras decir por delante? ¿Qué programas tenés, qué obras tenés por delante? ¿Estás en alguna en proceso que puedas decir en el momento? Y ahora estoy pensando un proyecto para una escuela de Villa Fiorito, que va a ser también un horno, porque ellos tienen un comedor dentro. Entonces me habían invitado a hacer algo. Yo no sabía qué, en principio pensé dar clases, pero a mí me cuesta un poco dar clases, sobre todo cuando es de la disciplina. Pero pensé que si tenían un comedor ahí adentro, me parecía que estaba bueno tener un horno, que al mismo tiempo sea útil para el comedor, pero que sea como un espacio de ceremonia, como para hacer un acto escolar o lo que fue. En Villa Fiorito. En Villa Fiorito. Así que voy a estar ahí trabajando con los chicos y enseñando la escultura, y al mismo tiempo que le quede la escultura, ¿no? Bueno, todos los éxitos avisanos, así te acompañamos, armamos ahí algún informe. Bueno, aquí Gabriel Chayle es artista visual, reconocido nacional e internacionalmente. Aquí estuvo con nosotros. Muchas gracias, chicos. Emilia, Gustavo, Dalma. Muy buen programa. Y los invitamos a todos a que participen de todo lo que hacemos en Mundo Villa a través de las redes sociales y, por supuesto, que opinen sobre este programa a través del hashtag Mundo Villa en DTV. La realidad de las villas también a través de nuestro portal de noticias podés conocer en mundovilla.com. Bueno, aquí estamos, Mundo Villa, todos los martes a las 21 horas en DTV. Nos vemos hasta el próximo programa. Mundo Villa ¡Suscríbete al canal!